Estaba siempre junto a ti y fuiste tú que intentó sobrevivir en que el verano sin calor que no supimos compartir y de nuevo he pensado que quizás sea mejor hacerse un amor el que ya te había olvidado si mi vida es mejor aún no ha llegado Dime qué, qué, no la ganas de irme que me hice alguna vez que me curaran los besos que me cansé que me salvan en la vida que me incontesté que me salvan en la vida y que no me quieras ver que me salvan en la vida que no me ha olvidado Que quizás sea mejor, llena de ser soñado Yo que ya la había olvidado, yo que ya lo veo Aún no ha llegado Dime quién, quién no morará las caricias que le dije alguna vez ¿Quién me curará los besos que tenía que hacer? ¿Quién me salvará la vida de un tiempo que le cree? ¿Quién me hará la vida de un tiempo que le dije alguna vez? ¿Quién me hará la vida de un tiempo que le dije alguna vez? ¿Quién me hará olvidado? ¿Quién me hará el respeto? ¿Quién me hará la vida de un tiempo que le dije alguna vez? ¿Quién me hará la vida de un tiempo que le dije alguna vez? ¿Quién me hará la vida de un tiempo que le dije? ¿Quién me hará la vida de un tiempo que le dijeMAX? ¿Quién me hará la vida de un tiempo que le dije? ¿Quién me hará la vida de un tiempo que le dije una vez? Gracias.